Obra Social CAM presenta pequeñas buenas noticias. CAM Integra ayuda a crear una sociedad sin diferencias. Ayudamos a organizaciones a fomentar y promover la integración social de colectivos de especial vulnerabilidad o con dificultades sociales. Tienes hasta el 24 de marzo para presentar tu solicitud. Infórmate en obrasocial.cam.es. CAM Integra. Con tu apoyo, aquí nos tienes. Caja Mediterráneo.